Puede que me pidan fotos cuando entramos al mall Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Madre mía, ella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí todo escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Puede que te rompa el toto nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Juna mi nombre, nomás que dejen de mentir Madre mía, ella me llamó para el farandoleo Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí todo escuchando a Romeo Y que llamaron a la poli porque tenían miedo Beba, vamos, solo como quieras esa nena mala No es para cualquiera, tú a mi mamá Todita me tiran de mí, te hablan mal Pero eso es mentira Si ven a mi cama ahora Vamos a darle a toda hora Déjala tranquila que esas guachas hablen todas Que si te hablan mal de mí es porque yo nunca le di bala Yo soy una loba, nadie la controla La dejaron sola, pero conmigo jamás llora Una serpiente siempre te miente pero te enamora Vienes de frente, quiere que le entre ahora Baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema No pares, Jory Siguemos viendo que me encanta tu body Estala hasta abajo hasta que explote ese yo Que tú eres santa y yo de lejos ya lo vi Puede que te rompa el toto, nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas no tienen razón No me conocen, me ven, no saben nada de mí Jura mi nombre, nada más que dejen de mentir Maduna de ella me llamó para el paránduleo Dejo en espera su mensaje y ninguno lo leo Contale que estés con mi toa escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tienen miedo Que tu cara está mojando por lágrimas Yo sé que te loco más y cuando te arrimas Y a la vez que te como y que te veo Otra me llaman pa'l faranduleo Mi corazón es tuyo al igual que en la calle Si alguien te destruye yo te curo El dinero del curro con vos voy a gastarme Tu rap que se calla, te juro De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera De mi espera lo que nadie le da Este es el barrio como una chilera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera Yo estoy con mi baby escuchando Romeo Tuas amigas vienen con cuentos pero yo ya no lo leo Están celosas porque a todas las que llevo Solo contigo ready pa'l peliculeo No pares ma' baby Voy por ti esa ho' no comprende De to' el justo to' 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 el que me enciende Tira lo y que iba a comerte Puede que te rompa el to' to' nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen bebé no saben nada de mí Una es mi nombre na' más que dejen de mentir La duna de ella me llamó para el faranduleo La buena espera es un mensaje ninguno lo leo Son tales que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Miti miti fiti fiti vamo' y vamo' Sabe que la quiero cora de gitano Dos besos en la mejilla y el otro en la mano Me pidió flora en la de un fraco en vez de un ramo Me dio su cora pa' que me aleje los gramos Nos peleamos partes veces nos celamos Pero después el secreto nos arreglamos A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo lo gasto en mi vida Pero creo que te has hecho a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida A veces te quiero presente en mi vida Otra vez se me amargo lo gasto en mi vida Pero creo que te has hecho a mi medida Con tu bolsona y con tu comida adida Esto es un palo pa' la historia, yeah 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 Bandido, diablo, dímelo rey Yeah, in the mix Duco, you know Yeah, yeah You know Un palo pa' la historia, yeah Bye, bye Gracias por ver el video